Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta Escuela Superior de Atopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy el biólogo Alfredo Acosta Rosales y en esta ocasión vamos a hablar sobre la célula. El objetivo de esta sesión es definir la célula y diferenciar los tipos celulares y sus estructuras. Así también explicar la teoría endosimbiótica y la teoría celular. Tenemos que comenzar hablando qué es la célula y la célula se define como la unidad fundamental, estructural y funcional de todos los seres vivos. Esto quiere decir que todos los seres vivos estamos formados por células y las células van a ser las encargadas de llevar a cabo todos los procesos metabólicos y al mismo tiempo darnos una estructura. Según el tipo de célula vamos a clasificar a diferentes organismos y tenemos que comenzar con aquellos que son unicelulares. Los unicelulares, como su nombre lo indica, son aquellos organismos que solamente están conformados por una sola célula. Esta célula tiene diferentes características, principalmente que no presentan un núcleo, un núcleo bien definido. La importancia del núcleo es que en el núcleo vamos a encontrar el material genético que se va a heredar a todos los descendientes. Este se va a encontrar distribuido en el citoplasma de la célula y tenemos diferentes tipos de organismos pertenecientes a los unicelulares. Por ejemplo, los paramecios y las amibas que pertenecen al reino de los protozoarios, asimismo como las bacterias que pertenecen al reino monar. Entonces la célula procariota tiene una característica principal que es la del no poseer núcleo. De hecho, de ahí se deriva su nombre. Se conjuga por los vocablos pro y carión. Pro quiere decir antes y carión núcleo. Entonces estas células se formaron antes del núcleo. Son muy pequeñas, miden entre 1 y 10 micras. La micra es un tamaño de 10.000 veces menor al centímetro. También van a presentar pared celular. Es una estructura que les va a dar protección, es una estructura muy fuerte. Esta puede estar formada por carbohidratos, en este caso van a ser azúcares, o por péptidos. Los péptidos son aminoácidos que por unión y en diferentes procesos metabólicos van a formar a las proteínas. Otras características de las células procariotas es que van a tener una reproducción de tipo asexual. En este caso va a ser una fisión binaria. En la fisión binaria lo que sucede es que las células se segmentan, hasta que se separa totalmente y va a formar a dos individuos totalmente iguales, como si fueran clones. Van a tener un tipo de alimentación autótrofa y heterótrofa. Vamos a tener organismos autótrofos que van a realizar la fotosíntesis, por lo tanto una de las estructuras que van a presentar en su interior son los cloroplastos. Los heterótrofos, como la mayoría de los organismos, nos tenemos que alimentar de otros organismos para poder sobrevivir. Van a tener un tipo de respiración anaerobia, esto quiere decir que van a utilizar el oxígeno, pero también hay organismos que tienen un tipo de respiración anaerobia. Estos no van a utilizar el oxígeno, sino que van a utilizar otro tipo de sustancias que incluso pueden ser tóxicas para otros organismos como nosotros. En relación al tamaño, pues veíamos que son mucho más pequeñas al centímetro, por lo tanto, al ser unicelulares solamente van a ser organismos microscópicos. No los vamos a poder ver a simple vista. En el caso de la célula eucariota, eu significa verdadero, y carión, pues este núcleo como yo lo había mencionado, pues vamos a ser los demás organismos, los demás reinos. Vamos a tener el reino animal, donde estamos clasificados nosotros. Vamos a tener el reino de las plantas, el reino de las algas, el protosuario. Aquí cabe mencionar que dentro del reino protosuario vamos a tener organismos unicelulares y organismos unicelulares, y por supuesto el reino de los hombos, el reino funi. Las características de la célula eucariota principalmente es la presencia de un núcleo definido. Esto quiere decir que el material genético que se va a encontrar en las células se va a encontrar encapsulado y va a estar rodeado por una membrana que lo va a hacer un organero totalmente independiente al citoplasma, caso contrario a lo que sucede en la célula eucariota. Todos los organeros que presenta la célula están perfectamente diferenciados. En la fotografía podemos ver diferentes estructuras, cada uno de ellos representa un organero. En la parte central tenemos al núcleo y ahí podemos apreciar el ADN disperso. El tipo de reproducción que va a tener la célula eucariota es por un ciclo celular que va a tener dos procesos, la interfase y la división celular. En la interfase la célula se va a nutrir y va a crecer o aumentar el tamaño. Y en la división celular lo que va a suceder es que el núcleo se divide y al final nos va a dar organismos diferentes. También vamos a encontrar organismos autótropos, por ejemplo las plantas y las algas que van a realizar la fotosíntesis, y todos los demás, los hongos, los animales, los vamos a hacer organismos heterótropos. Entonces dentro de la célula eucariota tenemos dos tipos de células, la célula vegetal y la célula animal que también van a presentar algunas diferencias importantes. En el caso de la célula vegetal vamos a tener en primera instancia a la pared celular, esta se va a formar en el último proceso de la división celular llamada citocinesis. Va a ser a base de celulosa, la celulosa es una molécula bastante fuerte, difícil de poder romper y asimilar, va a presentar cloroplastos, van a realizar la fotosíntesis, son organismos psicólogos, y otra de las diferencias importantes que tiene es que la célula vegetal solamente va a presentar una vacuola, esta va a ser de gran tamaño y va a servir como almacenamiento de nutrientes y también de desechos, que finalmente tienen que salir de la célula. En el caso de la célula animal no vamos a presentar para el celular, tampoco vamos a presentar cloroplastos, no realizamos la fotosíntesis, nos tenemos que alimentar de otros organismos y esta va a presentar vesículas pequeñas de secreción, es decir, todos los desechos que se van a estar formando en el aparato de Golgi tienen que salir en forma de estas vesículas. Bien, entonces como veíamos, la célula procariota significa que es antes el núcleo, esto quiere decir que las células procariotas dieron origen a las células eucariotas y eso lo postula Ryn Margulis en la teoría endosimbiótica. Lo que ella menciona en esta teoría es que una célula procariota embebe a otra célula, no la digiere sino que queda en el interior de la célula como si fuera un tipo de parasitismo por llamarlo de alguna manera y con el paso del tiempo con procesos evolutivos, con los cambios que hay en el ambiente, por ejemplo el aumento de la cantidad de oxígeno en la atmósfera, pues dio origen a que estas células embebidas se fueran convirtiendo en organelos, principalmente en el núcleo. Y todo esto nos lleva a la teoría celular que fue postulada por los investigadores alemanes Matías Leiden y Teodor Swann, el primero botánico y el segundo trabajó con animales. Hacen como una recapitulación de toda esta información, por supuesto hacen sus propias investigaciones y todo parte desde el descubrimiento de la célula por Robert Kupin en el 1665. Entonces con los trabajos aislados que tuvieron estos dos personajes alemanes, pues postula en la teoría celular, la que nos dice principalmente y es con lo que abría yo esta presentación es que todos los seres vivos estamos conformados por células. Y vamos a tener organismos unicelulares y policelulares. La célula va a ser la unidad más pequeña que vamos a tener todos los organismos y en ella se van a realizar todos los procesos vitales. Así como nosotros respiramos, así como nosotros nos alimentamos, así como nosotros nos reproducimos, las células a ese nivel tan pequeño también va a estar realizando todos estos procesos. Todas las células se generan a partir de otras preexistentes. Es decir, no hay nada de la teoría creacionista en el que por un acto de magia aparecen los organismos, sino que tiene que haber uno anterior. Y finalmente las células contienen la información genética que se hereda. En el caso de las células eucariotas se encuentran en el núcleo y toda esa combinación de ADN pues va a ser heredada a todos los descendientes. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que la información les sea de utilidad. Les dejo ahí un poco de bibliografía por si les interesa seguir investigando sobre el tema. Les reitero, mi nombre es Alfredo Acosta, estoy en sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.